Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La super cute! Rescate marino Tenemos una nueva misión en la playa, Super... ¡Oh! ¡Estamos listas! ¡Genial! Así llevamos a nuestro amigo de nuevo con sus amigos. ¿Cuál es la misión? Un petrolero ha encallado en las costas del Atlántico. ¡Ha manchado una playa y a todos sus animales! ¡Vamos a limpiar la playa y a salvar a los animalitos! Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. Vaya, tiene muy mala pinta. ¡Oh, no! Los desechos también han afectado al agua. Tenemos que solucionarlo. De lo contrario, nuestros amigos que viven allí se pondrán malitos. ¡Pobrecito! Vamos a curarte, amigo. ¡Listo! ¡La playa ha quedado super limpia! ¡Genial! Ahora voy a llevarte con tus amiguitos, Estrellita. Tenemos que convertirnos en sirena para poder ayudar. ¡Sí! Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda... ¡Oh, no! Está todo muy sucio. Tenemos que crear una barrera mágica para quitar el petróleo. ¡Eso es, Sophie! Tenéis que sacar a los animales para que yo pueda quitar la basura en la barrera mágica. ¡Enseguida! Vamos, amiguitos. ¡Esperad! ¡Alguien está atrapado! Es un cangrejito y está atrapado. ¡Pobrecito! Tenemos que ayudarlo a salir. Y también tenemos que limpiarlo. Muy bien, Snowball. ¡Vas a quedar muy bonito! ¡Listo! Nuestros amigos ya están a salvo, Kala. Muy bien, super cute. Voy a sacar los desechos del agua. ¡Yo me encargo! ¡Rayo desintegrador! ¡Hora de devolverte a casa, Estrellita! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Hemos vuelto, Sparky! Misión cumplida. ¡Excelente trabajo, Supercutes! Mientras tanto, ya he ayudado al petrolero para que continúe su camino.